Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Adama Aris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad el gel desmaquillante que podemos encontrar en Mercadona. Vamos a conocer en profundidad todo su listado de ingredientes, vamos a ver qué activos contienen y si también se adaptaría bien a todo tipo de pieles. Por último haremos una valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Lo más interesante de este producto es que no estamos enfrentándonos a un agua micelar, estamos enfrentándonos a un gel. Este formato gel nos dice que justamente nos va a ayudar a retirar todas las impurezas, maquillaje, etc. tanto de párpados como de pestañas, pero aportándonos hidratación. Y es por esto que tendremos que ver si en su listado de ingredientes encontramos algún elemento que pueda proporcionarnos justamente esto, esta hidratación a toda esta zona para asegurarnos que además de hacer una buena limpieza, también aportemos extra de hidratación porque como ya sabemos, la zona del contorno de ojos es mucho más fina y es más probable que sufra algún tipo de irritación, rojez, etc. tras hacer justamente esta limpieza. Este gel desmaquillante de ojos de Mercadona nos dice que contiene dos activos fundamentales. Por un lado tendríamos la vitamina B5 y por otro lado tendríamos la alantoína. Cuando vayamos a su listado de ingredientes vamos a ver bien qué propiedades tiene, pero fundamentalmente lo que nos indica en su etiquetado es que van a contribuir un poquito a esta acción calmante, antiinflamatoria, para poder prevenir así las rojeces, etc. al hacer justamente esta fricción por esta zona para eliminar todos los restos de maquillaje, impurezas, etc. Un distintivo que tiene este producto y es también por lo que me ha llamado la atención es que también es apto para utilizar en extensiones de pestañas, para hacer justamente esta acción desmaquillante si tenemos extensiones de pestañas. Dicho esto ya hemos visto un poquito qué nos hemos encontrado en el etiquetado, cuál es la funcionalidad y la finalidad de este producto, así que vamos a ver bien qué podemos encontrar en el listado de ingredientes, a ver qué activos contiene, si vamos a conseguir una limpieza, pero una limpieza algo más suave, si vamos a conseguir una limpieza también en profundidad y si tenemos también estos activos en una proporción suficiente para que no notemos nuestros ojos algo más irritados, etc. Pues bien, este gel tiene 12 ingredientes en total, que no son muchos ingredientes y en primer lugar tendríamos el agua, a continuación tendríamos la glicerina, que como ya sabemos la glicerina es un humectante, y los humectantes lo que hacen fundamentalmente es ayudarnos a mantener nuestra piel hidratada durante mucho más tiempo. Y a continuación de este encontraríamos un solvente. Los solventes lo que hacen es que todas las sustancias se disuelvan bien, de una forma estable, en toda nuestra formulación. Es a continuación de los números 4 y 5 donde encontramos los activos que venían destacados, tanto el pantenol por un lado, está por vitamina B5, y también la alantoína. Ambos tienen actividad fundamentalmente calmante, anti-irritativa, anti-irrojeces, también hidratante, también actúan como humectantes, manteniendo nuestra piel bien hidratada, pero también aportando justamente este efecto que nos va a ayudar a que no tengamos estas rojeces, picor, etc. Debo decir que me ha gustado muchísimo encontrarme estos activos que venían destacados en el número 4 y en el número 5, ya que aunque tenga 12 ingredientes en total, lo estamos encontrando de cara a la mitad, hacia arriba de su listado de ingredientes, y me ha gustado encontrarlos en una proporción bastante buena, porque fundamentalmente, además de eliminar bien todas las impurezas de nuestra piel, es bastante importante que cuando estamos utilizando estos productos desmaquillantes, aportemos también hidratación y también activos que tengan esta acción también calmante. A continuación en el número 6 encontraremos un activo que actúa como estabilizante, pero también como gelificante. Este va a ser el activo que nos dé esta consistencia tipo gel que tiene este desmaquillante, y es a continuación de este cuando encontramos el único agente de limpieza que tiene este desmaquillante de Mercadona, y es que como estamos viendo está mucho más arriba. Los activos que tienen esta acción humectante, calmante, etc. y a posteriori tendríamos el agente de limpieza. Esto no implica que vaya a limpiar menos, sino que se está priorizando una hidratación, calmar nuestra piel, y un poquito más abajo tendremos el agente de limpieza, que va a ser el encargado de retirar bien todo el maquillaje, nuestras impurezas, etc. A continuación tendríamos un antioxidante, un activo que tendría esta acción justamente antioxidante, y a continuación de este tendríamos otro activo que tiene acción humectante, otro hidratante a añadir a esta formulación. Por último y para finalizar tendríamos un conservante, un regulador del pH, y también tendríamos un agente quelante, que como ya se llaman los agentes quelantes, se encargan de dar estabilidad a nuestra formulación. Y esto sería un poquito el resumen de todos los activos que hemos encontrado en este desmaquillante de Mercadona, este desmaquillante de ojos en formato gel, y como hemos visto lo que más podemos resaltar es los dos activos que venían destacados en el etiquetado, que se encuentran en una proporción bastante buena para aportarnos también esta hidratación y este efecto calmante a esta zona, que suele ser tan controversial cuando justamente estamos buscando un buen limpiador, pero que también nos aporte este efecto calmante y este efecto hidratante a esta zona, para que no se nos vean nuestros ojos tan enrojecidos, irritados, etc. después de hacer una acción desmaquillante en nuestra piel. Y bien, y dicho esto, vamos a conocer el precio para hacer esta valoración de la relación calidad-precio y unas conclusiones finales para ver si realmente vale la pena. Y es que este producto cuesta 2€ por 150ml de capacidad. Y debo decir que haciendo un poquito esta valoración de la relación calidad-precio, debo decir que me parece que el precio es bastante bueno para lo que nos puede ofrecer el producto. Tenemos los activos en una proporción bastante buena, tenemos este agente de limpieza que no se encuentra tan arriba, no vamos a sentir justamente que nos irrita la piel, no es un agente de limpieza que se encuentra en una gran proporción, pero sí que tenemos también esta acción de limpiar, pero se prioriza, como he comentado, la acción humectante y también la acción calmante en nuestra piel. Dicho esto y habiendo probado el producto, yo tengo que decir que estamos un poquito acostumbrados a utilizar unos formatos más líquidos cuando estamos justamente haciendo esta acción desmaquillante, pero es verdad que con este formato gel podemos, por un lado, controlar muy bien las cantidades que utilizamos, utilizar exactamente la cantidad que sea necesaria para retirar todo el maquillaje de esta zona de nuestro contorno de ojos. Además se puede utilizar también en extensiones de pestañas, también algo muy interesante, algo también bastante innovador y su precio es bastante económico para todo lo que puede ofrecernos. Así que realmente me parece que vale bastante la pena, el formato gel es algo más conveniente, podemos justamente también esto, contar bien la cantidad que utilizamos, también medir bien la cantidad necesaria para poder saber bien cuánto tenemos que utilizar para poder desmaquillar en profundidad y también se está priorizando el tener esta zona mucho más humectada, más hidratada y también ayudar a calmarla. Así que me parece una muy buena combinación para ser un producto de supermercado que es muy económico y que pueda aportarnos todo esto a nuestra piel. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso, por favor me encantaría que me dejarais en los comentarios si ya habéis probado este desmaquillante de Mercadona de ojos, si habéis probado otros, ¿qué tal os han funcionado? ¿Os gustaría que analizara otro desmaquillante que podemos encontrar en Mercadona, otros productos de Mercadona, hacer una comparativa? Por favor dejádmelo todo aquí en los comentarios y ya sabéis que si tenéis dudas algo más personales o inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo y que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible y como siempre a todas las personas que estéis ahí muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!